Oye bebé, déjame aclararte algo, solamente escucha. Me interese por una chica íntimamente sensual, todos la conocen, es muy popular. Mujer perfecta, algo natural, noté que le encantaba y la logré conquistar. Bailando en la disco, mami, te voy contemplando, y rápidamente notamos lo que nos está pasando. Siento como te calientas, al igual que yo, te cojo la boca y pierdes el control. Mi chica se disloca, bebiendo whisky a la roca, no se le puede controlar. Cuando comience a bailar sin parar, porque le subió la nota, fanática, cóqueme la boca. Eres exactamente lo que necesito, chica perfecta, con tremendo prototipo. Lo que brinda ese cuerpo, yo se lo anticipo, daría lo que fuera por llegar a ser tu tipo. Bailando en la disco, mami, te voy contemplando, y rápidamente notamos lo que nos está pasando. Siento como te calientas, al igual que yo, te cojo la boca y pierdes el control. Descontrólate, sin ningún rodeo, tú serás mi Julieta y yo seré tu Romeo. Descontrólate, que este hombre te aclama, esta noche te invito a compartir mi almohada. Vamos que te invito, a compartir el cuartito, solamente tú y yo solito, haciéndolo a lo rico. Te sentirás toda una diosa, compartiremos la cama con pétanos de rosa. Quiero hacértelo, sentítelo, sabes que me gusta, no tengo ni que decírtelo. Si fuera necesario, vuelvo a repetítelo, me pones mal. ¿De qué manera te voy a apoyarte? De la disco, mami, te voy contemplando, y rápidamente notamos lo que nos está pasando. Siento como te calientas, al igual que yo, te cojo la boca y pierdes el control. Latino, seguimos trabajando por encima de todos los niveles. Un dúo para hacer historia, el novato del año, Daniel Piedra, junto a Ignacio López, la crítica musical. Descontrólate, sin ningún rodeo, tú serás mi Julieta y yo seré tu Romeo. Descontrólate, que este hombre te aclama, esta noche te invito a compartir mi almohada. Me interese por una chica íntimamente sensual, todos la conocen, es muy popular. Mujer perfecta, algo natural, noté que le encantaba y la logré conquistar. La realidad de los techos, es que muchos de los que están, no son los que son. Así como muchos de los que son, simplemente, no son los que están. No hay más nada que hablar, esto es tú la química musical.